... Otra cosa no pido, que lo tenéis que pasar por la misma pier, que lo estoy pasando yo. Están tranquilos, paseando, dando socorrito. A una familia, a una familia con dos hijos menores. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, ese policía nos está haciendo fotos ¿Quién? Ese de enfrente Vivían 20 personas con la suegra ahí en casa y entonces lo que hacen es, dada la no respuesta a la administración pública es meterse en esta casa propiedad de la empresa municipal de vivienda y suelo y empiezan de esa manera a iniciar trámites con la empresa municipal de vivienda y suelo en el sentido de, estamos aquí ahora alojados, vamos a hacer todo lo posible, vamos a ir de feria en feria de venta ambulante en venta ambulante, para poder satisfacer el importe que nos digáis y entonces, bueno, pues ni ha habido respuesta a la hora de la administración pública de darles esta casa ni tampoco a la hora de decirles vale, aceptamos este importe y podéis como familia continuar vuestra vida aquí si, ¿si, si, no lo dejemos? vale, me voy a ir muy bien a nadie Loro no hay no hay así como vidente que me voy a ir ¡desp Kolbe! babe, me voy a ir La única diferente es la silla de la mañana. Si no, no tengo nada. Vayamos a trabajar todos los días. ¿Ya? Sí, quítale la... ¿Es que me va a ver el teléfono? Vale, que me llamo. Te vamos a hablar. Cámaras fuera, mejor. Cámaras fuera. Si hay alguien de presa, vaya saliendo, por favor. Voy a coger la mochila que tengo por ahí. Sí, compañero, de estrellas. Sí, compañerito, de estrellas. De estrellas. Vamos a bajar las cosas, por favor. Pues ninguna resistencia. Lo único, ya se lo he dicho, señores, si son ustedes prensa, vaya embajando. Sí, cuando los señores dejan salir... Sí, sí, ya pueden salir. Vale, salimos. Acompañar con la prensa a la parte de abajo. Acompañar con la prensa a la parte de abajo. Gracias. Un desaudio, otra ocupación. Un desaudio, otra ocupación. Un desaudio, otra ocupación. ... Mirad ahí, mirad ahí, vergüenza... Mirad, mirad ahí... Mirad, mirad, mirad... Mirad, mirad, mirad... Mirad, mirad, mirad... Esto es lo que conseguís, esto es lo que conseguís vosotros... Vosotros sois los culpables que os dejáis hacer esto. ¡Abre el centro! ¡Abre el centro! ¡Abre el centro! Mañana la abrimos otra vez, no hay problema. Sácalos bien a los cerrajeros, por favor. ¡Otra ocupación! ¡Viviendas del pueblo para el pueblo! Son evitables, no son enfermedades. No son evitables. No son evitables. Eso si vais a tener para comprarme. Con furgonetas alquiladas vienen ya. ¡Gracias!